U, 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 ya U, 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 ya U, 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 u U, 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 ja Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás Para el frente y para atrás hacia abajo y a volar En la playa, en la montaña, en el baile, en la ciudad Cuando el flor y se descansa, comienza la danza Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, derecha Un, dos, tres, menea Un, dos, tres, bam, bam, bam Un, dos, tres, abro Un, dos, tres, y así es de la Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, mam, bam Y ahora que sabes bailar, a mí me voy a conquistar Todo el mundo es para vos, es tu hora de soñar En la calle, en la piscina, en un bar en cada esquina Cuando el flor y se descansa, comienza la danza Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, hey, derecha Un, dos, tres, menea Un, dos, tres, bam, bam, bam Un, dos, tres, abro Un, dos, tres, izquierda Un, dos, tres, arriba 1, dos, tres, mam, bam Un, dos, tres, mam, bam ¡Gracias!